El belga tiene intenciones de marcharse del Chelsea y es pretendido por el Real Madrid. Tras la finalización del Mundial de Rusia 2018 la noticia en el mundo del fútbol pasó a ser el mercado de pases. Más allá de la transferencia de Cristiano Ronaldo a la Juventus que acaparó todo, el otro fichaje importante que podría concretarse es el de Eden Hazard al Real Madrid. El mediocampista belga, figura de su seleccionado en la Copa del Mundo, es pretendido por el club blanco para reemplazar a CR7 y por el Barcelona, que quiere reforzar su plantilla. Sin embargo, su actual club, el Chelsea FC, no pretende venderlo. En este marco, la cuenta de Instagram Best of Football publicó una imagen del futbolista con la camiseta del Real Madrid y el número 7 con la pregunta, ¿Crees que sería el movimiento correcto para Hazard? Entre los miles de comentarios que recibió, se destaca el de Kilian, hermano menor de Eden. El comentario de Kilian Hazard con un simple emoji, un hombre dando una señal negativa, dio a entender que es imposible que el jugador de 27 años se mude a Madrid, o al menos que él no está muy de acuerdo con que esto suceda. Mientras tanto, la institución española prepara una mega oferta que podría superar a los 100 millones de dólares para comprar a uno de los futbolistas estrella de la Premier League. Más sobre este tema, los episodios de racismo que impulsaron la renuncia de Mesut Ozil de la selección de Alemania el mea culpa de Jurgen Klopp tras la contratación del arquero más caro del mundo Chelsea Eden Hazard Real Madrid.